De cinco días en Ica y tres en el norte, en Birú, la principal carretera del país, la Panamericana, estuvo tomada. El pedido de las protestas fue la derogatoria de la ley de promoción agraria. Demanda que fue casi de inmediato atendida el viernes en la noche por el Congreso y ya fue acogida por el presidente Zagasti. Hay coincidencias de parte de diversos sectores que los abusos señalados como pagar por debajo del sueldo mínimo y otros sí existían. Pero y principalmente en el sector informal agrario, los que se daban a través pues de estas conocidas servicios. La ley, por otro lado, y también, porque también lo han dicho tirios y troyanos, ha servido durante los últimos 20 años y mucho para el despegue de un sector que compite internacionalmente. Que está sometido a estándares no solo de calidad, también de buenas prácticas que ha generado en todo este tiempo más de 4 millones de empleos. Que debieron vigilar más los abusos de esa informalidad. Bueno, qué duda cabe. Y además siempre sería inaceptable que un ser humano trabaje en condiciones infrahumanas. La pregunta, sin embargo, es si el remedio no será peor que la enfermedad. Se derogó toda la ley en todos sus capítulos. Y ahora a elaborar una nueva. ¿Quiénes lo van a hacer? El mismo Congreso populista y desestabilizador que tenemos. Eso es un punto uno. Y dos, hay derecho a las protestas. Está reconocido. Pero el abuso de los servicios lindó la protesta de estos abusos con él, con lo que se ha podido ver tanto en ICA como en Virú y que ha sido violencia y vandalismo. Vamos con el reportaje de Vicky Zamora. Si no se deroga la ley, no abrimos las vías. Manifestación y violencia. Ya no tiren pie, muchachos. Por gusto, no seas malo. No bajes, señor. ¿Y nomás qué hacen? No bajes, no bajes. A sumar estas penas, la verdad. Por favor, no te dejes tan claro. Vamos de vos, no. Por favor, no se hagan aquí. ¿Qué nos pasa? Tengan su presión de nosotros. ¿Qué nos está rinchando? Porque si nosotros aflojamos, damos un par de brazos a torcer, esta lucha no ha servido para nada. Son cinco días. Son cinco días de lucha. ¡Y es cinco días de lucha! ¡Nos vemos en vivo! ¡Nos vemos en vivo! ¡Nos vemos en vivo! Hay problemas en estos momentos. Estamos en el barrio Chino, una zona conocida a un kilómetro del peaje de Ica. No quieren que grabemos. Nos están diciendo que nos retiremos. Nos están tirando piedra, nos están tirando palos. Nos estamos retirando, tranquilos. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué? Ya no ganamos, ya. Caos y descontrol. ¡Sergio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Agrifo! ¡Vamos a matar! ¡Agrifo! 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 ¡Ey! ¡Agrifo! 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 ¡A la mierda! ¡Ah! ¡Lánsele el cagos para encima, Maracucho! ¡Lánsele el cagos para encima! ¡Agrifo! 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 Hemos traído medicamentos, hemos traído agua Hay un vehículo que se está incendiando, un vehículo de esos que cargan panca, acaban de explotar las llantas A los agricultores del sur se unieron los agricultores del norte El reclamo por sus derechos laborales terminó en vandalismo Si quieren que regalen, quieren que regalen, pero no sean abusivos, hay que ser gente, no hay que ser así Acabo de asesinarlo, acá a un trabajador lanzando su bala, lo mató Un joven que no tenía ni piedras ni palos en la mano ha muerto en Virú La derogación de la ley de promoción agraria ha costado la vida de un muchacho de 19 años Sí, sí, acaba de asesinarlo al chico acá Se murió el señor acá La necropsia ya establece que su muerte ha sido producto de un disparo de arma de fuego Sí, ese ya está totalmente confirmado Esta noche en Panorama, todos los detalles sobre un conflicto que aún no termina Si bien la Panamericana Sur y la Panamericana Norte han sido desbloqueadas Los trabajadores del campo siguen esperando a que el Estado les confirme su nueva remuneración 20 años hemos ido a explotar a poderse agro, a esos fondos y en fondo nos tratan como si fuéramos esclavos, falta que nos mandan látigos nada más El Perú es reconocido internacionalmente como un país exportador de productos saludables y de buena calidad Espárragos, paltas, arándanos, uvas son comercializados con éxito en el exterior La agroindustria ha crecido desde el año 2000 hasta ahora en más de 1000% Explotación laboral, no de explotación al trabajador Prácticamente aquí, toda la Valle de Ica Queremos que la empresa también, que se haga un buen trato a sus personales No como animales, no como unas bestias que les den la regalada gana que nos traten ¡Queremos la lucha! ¡Queremos la lucha! ¡Queremos la lucha! Ica se ha convertido en el epicentro de la agroindustria Del sector económico que ha venido creciendo sostenidamente durante los últimos años Y que hoy aporta el 6% de nuestro PBI ¡No hay solución! 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 Cuando Alberto Fujimori y José Klimper concibieron una ley para la promoción agraria Lo que se pensó sería una ley temporal comenzó a perpetuarse en el tiempo En diciembre del año pasado, Martín Vizcarra, a través de un decreto de urgencia Extendió por 10 años más un controvertido régimen laboral Que terminó esta semana con un estallido social El básico de jornal ganamos 32 soles Y ese es el jornal de 8 horas que trabajamos Y ese 32 no nos alcanza El básico de jornal es muy barato Y por esa razón nosotros pidimos derogación de ley que sea Y esa ley de anterior que rompa, ¿no? Ya, que nos escuchen La ley que Vizcarra extendió hasta el 2031 Establecía que el pago diario de los trabajadores del campo Sería de 31 soles A los que se le podía agregar 8 soles con 19 céntimos Como parte de sus CTS y sus gratificaciones En total, 39 soles con 19 céntimos Monto al que los empresarios debían descontarle por ley El 13% de la AFP Es decir, al bolsillo de estos hombres y mujeres Ingresaba diariamente 34 soles Por largas y extenuantes jornadas de trabajo Las personas que están en la calle protestando Lo que dicen es Oye, un momentito O sea, las agroexportaciones en el Perú han venido creciendo Esta ley se dio justamente para impulsar la agroexportación Y cuando llueve, que todos nos mojemos O sea, que llueva para todos Sino solo para los dueños Porque tenemos que mantenernos en un régimen del mínimo Y no ir más allá de eso Porque, o sea, entonces Imaginémonos que a futuro El negocio textil crece Entonces ahora le vamos a pagar Entonces resulta que dependiendo del peruano En qué sector esté Tiene una regulación mínima mejor que el otro La actividad agroexportadora De las empresas formales y de los informales De aquellos que utilizan servicios Y que explotan a la gente Trabajamos más de 14 horas para ganar más de 40 soles A 40, a 45, a 50 soles ¿Por qué? Estamos trabajando 12 horas Pero en un trabajo inhumano, señor No estamos en tiempos de la colonia tampoco Ya no estamos en ese tiempo ya Mucho, mucho pedimos al gobierno Que se derogue la ley Desde el lunes La Panamericana Sur fue bloqueada Buses interprovinciales Camiones de carga pesada Quedaron varados sin poder avanzar Ni tampoco retroceder Durante cinco días Centenares de pasajeros Vivieron una terrible agonía El reclamo de unos Se convirtió en el perjuicio de otros El paro es justo Definitivamente nosotros nos identificamos con ellos Sus peticiones son justas A nadie le gustaría Ni podía vivir con esa cantidad de dinero Esa asignación mensual Pero también tienen que entender Que nosotros nos hemos quedado prácticamente En medio del problema Tienen que darnos también una solución a nosotros Ya no podemos resistir más Las calles se convirtieron en letrinas En cocinas ambulantes Las pistas estaban cubiertas por una alfombra de piedras Por llantas quemadas Por espinos Por cualquier bloque que impida a los vehículos transitar Buscar rutas alternas Tampoco era una opción para los transportistas Inmediatamente eran atacados Por la turba de manifestantes Con piedras y palos Impedían el paso De aquel que osara avanzar De aquel que intentara llegar a su destino Ni las ambulancias se salvaron de las agresiones Ni los médicos que buscaban auxiliar a los enfermos Podían transitar Estamos avanzando para poder atender a los pacientes Ya no aguantamos más ya Porque está mal de la mano Mi esposo está mal de la columna Tengo mi cedra que está enferma También viejita Ciento de personas Quedaron atrapadas en la carretera Sin agua Sin alimento ¿Usted cree señor que si fuéramos pasivos Nos haría caso el gobierno? No señor No nos haría caso Esta es nuestra única medida Para ser escuchado señor periodista No hubo ni pasividad Ni compasión con los más desvalidos Con aquellos que quedaron atrapados En los vehículos En medio del caos Y de la violencia Los días pasaban Y las agresiones aumentaban ¿Cuántos meses de gestación? Seis meses Estamos parados acá Desde las cuatro y media Y prácticamente todos los niños necesitamos leche Mi hijita está arrojando Desde la mañanita Porque no ha comido nada ¿De dónde vienen ustedes? De Abancay estamos viniendo Su destino Fueron cinco días de paralización De bloqueos De turbas enardecidas De reclamos que no llegaron A ningún puerto En la mesa de diálogo Establecida por el Ejecutivo Intervino sin éxito La Defensoría del Pueblo El Gobierno Regional Y hasta la Iglesia No estamos pidiendo Un precio extra dictado Estamos pidiendo 70 soles Para que las partes Estén todos de acuerdo No se perjudique nadie Porque 70 soles Que es algo que puede pagar El reclamo se centraba En dos puntos Mejora salarial Y derogatoria De la ley Exigen que su remuneración Se incremente En 80% Los asesora Miguel Falconi Vinculado al Etnocacerismo A Antauro Humano Él Fue su guía Y asesor Aquí se le escucha Recomendando No firmar Ningún acuerdo Ni ninguna acta La paralización Debía Continuar Y en todas las áreas Digamos del sector agrario ¿En todo se maneja La misma tarifa De 39.19? Esa es la remuneración mínima Hay empresas Que pagan Para ciertas labores Montos mayores De nuevo Si no No estaríamos No tendríamos Como promedio 1.520 soles Efectivamente Pueden estar ganando más Pero es porque Están produciendo más Están cosechando más Están trabajando más Exacto Por supuesto que sí Las empresas No se lo están regalando Esas personas Se lo están ganando Se llama meritocracia ¿No? Entonces aquellas personas Que producen más Ganan más El problema Es grande y complejo Sobre todo Porque no se ha podido Identificar A los informales Aquellos que hacen Uso desmedido De las servicios Que atropellan Los derechos laborales De los trabajadores La informalidad Aún campea En tierras agrícolas En aquellas empresas Donde se contratan Más de 101 personas El 23.9% Es informal En la pequeña Y mediana empresa El 79% Trabaja Al margen De la ley Mientras que En la microempresa Casi el 100% Vive inmerso En la informalidad Lo que pudo ser Una legítima protesta Terminó en vandalismo A ello se suma Que se ha destruido Y quemado Propiedad privada Este es uno De los vehículos De la empresa También roto El vidrio roto Se han robado La radio Súper marcha pacífica Súper por los derechos Laborales De factura de recursos Acá extrañamente Sabían donde Habían computadoras Pompieron acá Se metieron Estamos secuestrados En Ica Hasta el día de ayer No podíamos venir A trabajar A laborar A nuestro centro De trabajo Nuestros cultivos Estaban deteriorando Y malogrando ¿Qué vamos a hacer? Díganme Hoy día A las 4 de la mañana Hemos podido venir Siendo una de la tarde No se puede trabajar ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Viernes El Congreso Derogó la ley No solo el capítulo laboral Sino toda la ley El presidente Sagasti En un breve mensaje A la nación Comunicó Que no observaría Tal decisión No quiero observar No quiero observar ¿Y por qué no quiero observar? A ver Eso que nos dé la razón A toda la población Si no observar Te explico rapidito Si es que no observa Es porque se acepta Total Que el Congreso Haya derogado esa ley Y para que haya El aumento de sueldo La eliminación De la service La mejora En el trato laboral Mejor trato en el campo Y otras cosas Que ustedes piden Es una nueva ley Con justicia Pero demora ¿Pero cuánto? ¿Pero cuánto? Nosotros ya queremos ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo vamos a esperar Eso que venga el presidente Y que nos explica A nosotros La multidumbre No ha terminado Se mantiene Hasta que el problema salarial No haya sido resuelto La protesta es un derecho El vandalismo Y la violencia No Son inaceptables La protesta es un derecho La protesta es un derecho La protesta es un derecho La protesta es un derecho